¿Cuál es el secreto de belleza de Demet Ozdemir? ¿Qué usa Demet Ozdemir para su piel? Demet Ozdemir, que comenzó su carrera cinematográfica con la serie de televisión Sanavir SR Berillorum, se encuentra entre los actores más populares de los últimos tiempos. El secreto de la belleza de la actriz, quien frecuentemente comparte actualizaciones en su cuenta de Instagram con 14.9 millones de seguidores, fue preguntado por sus fanáticos. Entonces, ¿cuál es el secreto de la belleza de Demet Ozdemir? Resulta que el secreto del cuidado de la piel de la bella actriz son los huevos. Ozdemir proporciona cuidado de la piel utilizando un producto obtenido reformulando aceite de huevo. ¡XXXX!